Muchas obras de impacto, la pavimentación de las principales avenidas de la Cabecera Municipal, la planta Potamizarua de Agua Potable que tenía más de 60 años en el municipio pidiéndola y que gracias al apoyo del gobernador del estado, del diputado Armando Ríos Piter y del municipio vamos a hacer realidad ese sueño de los habitantes de la Cabecera Municipal. El aguinaldo, son 200 policías y 300, cerca de 600 trabajadores que se le va a pagar la segunda parte del aguinaldo el día martes y ese es el compromiso que hicimos con ellos y ellos estuvieron de acuerdo, no hay ningún problema con los trabajadores porque el año pasado pagamos el aguinaldo hasta marzo por la situación económica que se vino, por la crisis del 2009 pero hoy adelantamos el 100% a los sindicalizados, el 100% a Capazma, el 100% al DIP, el 50% a los policías, el 50% a saneamiento y el 50% a los de confianza y ahorita nada más nos falta pagar a los de confianza, a la policía y a los enlamentos que les pagaremos el día martes. ¿A cuánto sirve el pago total? El pago total con quincenas y todo y aguinaldo va a ser alrededor de 6 millones de pesos que vamos a pagar el día martes. Gracias. Gracias. Señor, y en cuanto a la violencia, ¿cómo se están coordinando? La violencia, hemos tenido coordinación con el gobierno del Estado, se ha incrementado la violencia en el municipio en comparación del año pasado. El año pasado, te puedo decir, hubo dos ejecuciones en enero, ahorita en lo que va de enero llevamos más de 17 ejecuciones en el municipio y he solicitado, estoy haciendo oficios que voy a enviar el día de mañana a la Ciudad de México, al Secretario de Gobernación, al Secretario de la Marina, al Secretario de la Defensa, al Secretario de Seguridad Pública Federal, al Gobernador del Estado y aquí al Secretario de Seguridad Pública para que se amplíe el operativo Guerrero Seguro al municipio de Atoyangal. ¿Y en cuanto, cómo están respondiendo las autoridades federales y estatales? Nos están apoyando, un dato curioso fue el secuestro de la maestra hace 15 días, aplicó un gran operativo conjunto la Policía Federal, la Policía Municipal, la Policía del Estado y logramos que fuera soltada por los secuestradores la maestra, ya que tuvieron miedo gracias a la presencia policíaca, se aterrizó en la comunidad de Cucuyachi, cerca donde la tenían, el helicóptero del Black Hawk que trae la Policía Federal y gracias a ese aterrizaje y a la investigación que se hizo, hoy hay un detenido, ya declaró quiénes son los jefes de la banda y se estará procediendo a la investigación para determinar quiénes son los jefes y detenerlos en un futuro próximo, a todos ellos por parte de las autoridades federales. Muchísimas gracias. Gracias.